La gloria de Dios me da, en un descanso de las pies, con su alma, con mi frío, desaparecerá y descansaré. La gloria de Dios me da, en un descanso de las pies, con su alma, 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 con su alma. La gloria de Dios me da, en un descanso de las pies, con su alma, 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 con su Amén. 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 Amén.